Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les hablo aquí de nuevo su amiga Carmen. Bueno, después de recibir tantos y tantos y tantos mensajes y tantos comentarios en las aguas frescas, en los video recetas que ya tengo aquí mismo en el canal, bueno pues dije si es cierto vuelvo a la carga con las aguas frescas porque en este año no les había hecho, les pido una disculpa. Ya que aquí en el negocio las hacemos así al instante, es decir agregamos a la licuadora fruta, agregamos dependiendo de que sabor la quieran y las hacemos al instante, de esa manera no se nos echan a perder las aguas, no perdemos al menos que el cliente la pida. Pero ustedes mandan y yo vuelvo a la carga con las aguas frescas, en esta ocasión les traigo una riquísima agua fresca de frutas de piña, fresa y mango. Esos tres juntos su sabor es una explosión, así es, tanto que no me puedo aguantar, así que voy a probar. Van a decir, si pues tu la haces, como no, ya se, realmente es delicioso, pero es que si, realmente deliciosa. Riquísima, riquísima y con este calor que hace en finish, bueno, viene perfecto. Así que, los dejo con los ingredientes que vamos a utilizar para esta riquísima agua fresca de frutas y recuerden, si tienes alguna petición, comentamelo aquí en los comentarios. Déjame saber que sabor te gustaría que hiciera, yo sé que me faltan aguas cremosas y esas vienen próximamente. Así que, los dejo, pero no sin antes darte las gracias por estar aquí. Si eres nueva o eres nuevo y por primera vez estás aquí, muchísimas gracias, te doy la bienvenida. Y si ya eres suscriptor de este canal, te doy nuevamente la bienvenida. Muchísimas gracias de todo corazón. Los quiero un montón. Los dejo con los ingredientes. Lo primero que vamos a estar necesitando es tres mangos, así de estos grandes, bien maduros, petacones. Una libra, es decir, casi medio kilo de fresas. Yo ya las tengo aquí cortaditas y lavaditas. Tres tazas de azúcar, pero recuerden, esto puede ser al gusto. Es más o menos aproximadamente como 600 gramos. Voy a necesitar también media piña. Como esta parte de aquí de abajo es la más dulce, esta es la que voy a estar necesitando yo. También vamos a necesitar agua natural de galón y para esta riquísima agua fresca de frutas, yo voy a estar necesitando, si ustedes consiguen esta miel de fresa, pueden ponerle tres onzas o también pueden ponerle un paquetito de mango y uno de fresa. Cualquiera de los dos. Lo primero que vamos a hacer es pelar y cortar en trocitos el mango. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos la fruta lista, así cortadita en trocitos. Ahora sí vamos a hacer la preparación del agua. También vamos a necesitar un vitrolero. Aquí este vitrolero que yo tengo o garrafón, como algunas personas lo conocen, este es de 10 litros. El grande es de 20 litros, ¿verdad? Ahora, en este voy a agregar 3 litros de agua. También voy a agregar el azúcar. Y vamos a revolver muy, pero muy bien. Una vez que ya mezclamos, vamos a reservar a un lado. Ahora sí, vamos a comenzar a agregar la fruta a la licuadora. Si ustedes quieren, pueden moler puro mango, luego puro piña, luego fresa, pero la verdad que el orden no importa. Así que yo le voy a poner de los 3 al mismo tiempo. Vamos a tapar y vamos a licuar. Yo no sé si esta cámara le hace honor a este color tan hermoso, color melón. No la vamos a colar, ya que esta licuadora licua bien, bien, bien. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo. Licuando el resto de la fruta y poniéndoselo aquí al galón. Como les dije, ustedes si consiguen este syrup, este es el más barato y está muy concentrado a fresa. Y yo le voy a poner ese de fresa, 3 onzas. Si ustedes no consiguen ese, ustedes pueden ponerle de fresa, pero como yo ya le puse este, nada más le voy a poner uno de mango. Y también vamos a llevar y vamos a licuar. Y pues bueno, vamos a agregar el último licuadorazo de que le puse el suco, sabor artificial. Eso es un paso solamente si ustedes lo quieren hacer. A mí me gusta porque le da tanto como sabor, tanto como color hermoso que le da. Y ahora sí, miren, lo que le va a dar ese toque súper, súper fresquecito. Pero antes quería decirles que si ustedes quieren hacer esta agua súper rica y cremosa, nada más lo único que tienen que hacer es agregarle una lata de leche clavel y media lata de leche mezclé. Eso ya es al gusto personal. Yo no le voy a poner en esta ocasión porque sinceramente yo preparo los vasos aquí. Y cuando la gente me dice a mí, ¿tiene aguas frescas de fruta natural? Sí, y esta yo la vendí así en vaso y me encantó, me encantó el sabor. Y no le puse leche mezclé ni clavel porque la cliente no piso y así sabía riquísima. Este paso es opcional. Si ustedes quieren, le pueden agregar frutita para que se le vea más, más y más bonita. Esto, como les digo, es opcional. Ahí está. Chéquense eso nada más. Personas que se preguntan, ¿y después cómo le llena hasta arriba? Pues miren, más vale maña que fuerza. Así es. Hasta con una jarrita le pueden llenar. Y luego le ponemos su popote. Ahí está. Y pues bueno, amigas y amigos, así fue como quedó esta riquísima agua fresca. Yo espero que les guste, que se animen a prepararla. Si ustedes quieren esta tan concentrada de sabor, Miren, quería decirles que este vitrolero es el que se usa normalmente para negocio y este es de 20 litros. Este chiquito mediano que yo hice es de 10 litros. En la cajita de información van a encontrar las medidas que van a utilizar de fruta para este, para que le quede súper, súper rico. Igual como quedó este. Esta está un poquito concentrada de sabor. Lo único que a mí me gusta dejarla súper concentrada, así es porque le puedo seguir agregando hielo y la agua fresca, así despache el último vaso, nunca va a perder su sabor. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal si todavía no está y darle click a la campanita para que cada vez que yo suba un video te llegue hasta la comodidad de tu casa. Muchísimas gracias. Espero que esta agua sea de su agrado. También si quieren hacer una cantidad pequeña, familiar, pues ya saben, aquí yo les voy a dejar la cantidad también. Muchísimas gracias de todo corazón. Espero que les haya gustado. Los quiero un montón. Gracias.